Argentinos y Vélez, comenzó el partido, se movió la pelota en la mitad de la cancha, el toque para Pena que la manda a Camparría, mira vuelta el Pelegrino, el toque por la mitad del terreno, buscaba el Beto Cams, marca el Polo Quinteros, reside la bocha Argentinos por la izquierda, la combina en Rápido con Asensio, el rebote en Herrera, la rebola es Férico, va a cruzar a Campo Anemigo, bien por Popeyes, el cóndor para Pandolfi, el toque para Sándorá, a Camparría para el Tour Flores, se acomode el Tour, le quedó al Beto Cams ahora, abajo a Marcar y ganar al fondo, San Argentinos con más, Juan por la punta derecha, la manda a Camparría, 0 a 0, comenzó el encuentro en Caballito, en la armonía estamos en la 1600 con el Fortín de Vélez para todo el país, ataca Argentinos, viene del centro sobre el área, sacó de cabeza a Vanegas con seguridad, recupera Gómez por el medio, atento, la marca un rival, roba la bocha Argentinos, combina con Asensio, la manda a Camparría para Vespa, no llegó el Indio, el que marca en el fondo es Cristian Bacenas en Olímpico, la abre por derecha por Herrera ahora, ataca a Vélez que va con los cerramistas del terreno, el pase para Bacenas ahora, recibe Cristian Góvina con Herrera, ataca el Fortín por aquí y por allá, buscando con Bacenas, largo remate para Quim para que vaya otra vez Pandolfi, arma, arca abajo, el número 6 de Argentinos sacó la pelota lateral, 10 minutos, 30 primer tiempo de banda, responde Vélez, la pone Cardoso para el Beto Cámez, media vuelta del Beto, de Chirina para el Herrera dejó pasar para Gómez, a ver qué hace el negro, la desliza para Pandolfi, apunta Rífe, hace la vuelta, combina con Gómez ahora, ataca Vélez Gilabre por la otra punta, por la izquierda para Cardoso, corrió Pachita, mandó el centro sobre el área, busca el Beto Cámez, la bajó para que le pegue Gómez, cruzado, remata el arco, y la pelota que va afuera sobre el sector final, la vuelta por aquí, por allá, abre la cancha para Cardoso, corre Pachita por la izquierda, la pone larga para el Turu Flores, busca de cabeza, sacó del fondo, peina, recuperó Cristian por el sector izquierdo, el remate que va para Beto Cámez, la bajó de media vuelta al Beto, parte severia, remate, ar, le pegó Gómez al arco, el Turu que busca por sector izquierdo, la media vuelta de Marra, recuperó el Turu Flores por aquí, por allá, nace el primer gol de Vélez, prepárense, se va el Turu Flores, no lo pueden parar, le pegó al arco el Turu, ¡Uy, Lanari! 24 minutos, se acomoda Pandolfi, Corrío llegó, mandó el centro de cabeza, entró Pelegrino, un rebote, otra vez busca el arco, ¡Uy, Lanari! Al negro Gómez por aquí, el toque para el Turu Flores, el Turu Flores para el Beto Cámez, ahora pone primera, combina con el Turu, el Turu para Pandolfi, está el gol, el rifle de mano a mano, el rifle que le va a pegar cruzado, y Lanari se quedó con la pelota, pero quiso eludir a todo el mundo, hasta aquí esa mata de pastos que está por el área chica, Pandolfi, era el primer gol de Vélez, no cabía en duda, Rao quedaba casi mano a mano, casi sin ángulo frente a Lanari, pero estaba el gol de Vélez. Hay que hacer el gol y después jugar y hacer chiches, por ahora hagan un gol, chicos, por favor. Se va Baceras, el toque para Cardoso, ahora para Pandolfi, apunta el rifle, pone primera, pone segunda, la marca de Marra, el toque para Cristian por el área del fondo, sacó pena, recuperó Pelegrino, el toque por derecha para Herrera, ataca Vélez en la ofensiva, 29 minutos, se va fuera el esférico sector lateral, el saco de banda, con Asensio, la pisó, la cuidó, la ganó, la dominó con Sarmatén por la izquierda, ataca Argentinos, pone primera, pone segunda, el rebote, no se va al lateral, largo remate para Lauría Calvo, el pase para Asensio en el área, está Asensio, remate cruzado, guarda que le pegó el arco más, y chila, a ver, el paraguayo con un puño, mandó la pelota al córner, mirá que hay tiempo, porque la tira a Marra, el 4 de Argentinos para el saco de banda, dale, Ponte Gimnasio, ponemos el informa, ahora informa, repite los amigos a 639-37-08, San Guilletti, Gimnasio, le gana Central 2 a 0, la pelota nomás en profundidad, para que vaya Lauría Calvo, el pase para Sarmatén, le pegó el arco, uy, como nos olamos Rao, la marca Sarmatén en el fondo, sale jugando por Ponte Gierda, 46 minutos, ya termina el primer tiempo, Pita Javier, aquí en Caballito. Hola, soy Rafael de Martino, presidente de Medicorp Argentina, no solo con excelentes profesionales y sanatorios se compite, hoy lo importante es el servicio, por eso Medicorp Argentina está abierta las 24 horas, incluso sábados y domingos, contamos con dos aviones propios, para emergencias en países limítrofes y en territorio nacional, un servicio de cadetería a domicilio, sin cargo, que autoriza las órdenes por usted, y además dos divisiones odontológicas propias y exclusivas, que atienden las 24 horas, yo no le puedo enumerar todos los beneficios por este medio, le pido que nos llame y sea de Medicorp Argentina, sepa por qué. De lunes a lunes, de 8 a 18, Frigorífico Centro, competencia, para el consumidor y para el comerciante, Frigorífico Centro, Sociedad Anónima, nave 2, paseo del reloj, Mercado Central, teléfono 403-3796, Venta de Telefonía Celular, venta de pasajes, mensajería y correo privado, tarjetas telefónicas, locutorio, en la esquina de Oliden y Avenida Juan Bautista Alberdi. Segundo tiempo en marcha, el Tour de Flores para el Negro Gómez, el toque para Pelegrino, sale Mauricio por el Calle de Col Central, recibe la pelota que la manda a Camparriba, busca rápido Pandolfi, el toque para el Beto Camsa, sacó el fondo de la pelota del equipo de argentinos, con pase largo que se va afuera, sobre el sector lateral corresponde, saca el levanta que favorece a Veles por la izquierda. Comienzo el segundo tiempo por Armonía, viene del centro al área, busca de cabeza, entró el Polo Quintero que se cayó en el área, guarda, remate cruzado de más al arco, y mandó la pelota a la harinera, recuperó Cardoso, en tres cuartas va al terreno, Pachaca punta, levantó la cabeza, la pone al medio, para el metro, la bajó para Turro, le pegó cruzado Gómez, y tampoco alcanzó a conectar el remate Pandolfi, recupera la bocha, no más se le ofensía más, ataca argentinos, la cubre por derecha, pone primera, pone segunda, corrido, llegó, mandó el centro, la saca del fondo Gómez, guarda con la mano, un negro, menos mal que lo marcó Javier, remate cruzado de Salmantena, fuera al sector final, esa cremeta que favorece a Vélez, pide el cambio Chilaber, pide el cambio Chilaber, lo anticipó Rao, 12 minutos, se prepara Guzmán, pide el cambio Chilaber Rao. La vecina, me llamó mucho la atención, verlo patear con el pie izquierdo, ¿desde cuándo con el pie derecho? ¿Se le agarró? Ojalá que no, algún problema tiene, en el muslo izquierdo Chilaber, y está pidiendo el cambio, ahí está Guzmán, ahí está Guzmán, qué barro, che, se lo veía mojado, estamos empatando y se va a Chilaber, a ver, Corrigo, llegó bien el centro, busca de cabeza, y no, no, y se quedó con el cabezazo, el Turo Flores, que me se responde Asensio, complementa Aguirre, pone primera, pone segunda, va Argentinos, el campo de Vélez, por regirar a Trepo Aguirre, el único marca de uno, el otro mandó en el centro, está Lauria Calvo, al arco, y se lo comió el número 7, Meregles, que insiste con Baceras ahora, y esta me gusta, corre Christian y esta me gusta, el toque para Posse y esta me gusta, el solo Posse hace rebotar el evento, le quedó a Herrera que le pegó al arco, y por arriba el travesario, Dona que se acomoda, la bocha por el área, busca de cabeza, Herrera la bajó, Pelegrino, pendía la vuelta a Baceras, le quedó a Gómez, ahora Punta Lino, le pegó al arco, afuera sector final, Grichel, profundidad, rápido, el número 8 Aguirre, busca el vértice de la área, escapó Aguirre, Aguirre corto para Vespa, le quiere pegar el 5, tiene ganas, la combina con el número 7 que le pegó al arco, afuera horrible, lo de Lauría Calvo es horrible, le devuelta a Cristian, le va a prestar, viene el acelerador para ganar a Argentinos, ahora busca a Santona, pone primera, pone segunda, trepo Santona, la bocha que va por Hilari, la baja el turuflores, le quedó a Gómez, y Lanari, se quedó con la pelota, el chino que levanta la cabeza, 35-10, 35-15, la ponen a campo de Argentinos, busca el turu de cabeza para el Cholo Posse, ahí va el Cholo, pica el Cholo, sale Lanari, y se quedó con la pelota, ahora Pelegrino por el casejón central, la va a cruzar la mitad para la cancha, Mauricio que la pone larga para Baceras, ahora corre Cristian, me gustó, escapó, la combina con Herrera, la pone para Gómez, mano a mano, está el gol de Vélez, viene Gómez, me gustó, remate cruzado, pegó en el travesaño en la pelota, pegó en la base del poste, y el travesaño, no, no, a ver dónde pegó el espérico, en el travesaño, pegó la pelota, debe más la marca de Vanegas, el rebote, guarda que pico Benet por derecha, a cubrir muchachos, Benet Corrío llegó, mandó el centro, y la pelota que la sacó Baceras, al córrer, la réplica de Vélez, se va el turno por aquí, por allá, pone primera, pone segunda, me gusta, va el turno Flores, está pose solitario, la abre para Herrera de cabeza, para pose, la sacaron del fondo, le pegó Kamsa al arco, y afuera, sector final, saque de meta para Argentinos, 41 minutos Osvaldo, ubica la pelota del Beto Kamsa ahora, la pone larga para el Beto, ahí está el Beto, el Beto que se mandó en el área, me gustó, escapó muy bien, mandó el centro, entro por atrás, Baceras, el gol, le pegó Cristian, no vale, no vale, no vale, se ha ido la pelota, cuando entraba solitario Cristian, para definir cruzado, era el gol de Brejes, tanto buscamos, no vale señores, del fondo sale, Argentinos se fue la pelota, que lástima, control por derecha, pone primera, pone segunda, me gusta Herrera, el toque para Morisi, se acomoda el Mori, viene del centro, está para el Beto de cabeza, Kamsa y Anari, va el partido, ubica Castrilli por la ventaja de la cancha, igual Vélez va con pose, la cierra, la manda afuera sobre el sector lateral, saque de banda para el Fortine, 48 minutos, y Vélez que insiste con el Pacha Cardoso, estamos en la armonía, estamos en la 1600, cuando va a pitar el final, pita el final Castrilli, ha empatado Vélez, 0 a 0 con Argentinos Juniors, aquí en Caurasito,